Al parecer las personas que hacían cola hace unos minutos aquí en los exteriores del Estadio Nacional han entendido al fin que ya las entradas para ver el partido de Perú y Chile que se jugará este viernes 22 de marzo al fin se han acabado y han decidido ya retirarse. Sin embargo, podríamos asegurar sin temor a equivocarnos que este grupo de personas que están ahí son revendedores. Precisamente, Carla, te vamos a mostrar unas imágenes que pudimos captar hace unos minutos de una persona en silla de ruedas, el cual se identificó como Edgar Robles, lo cual pudimos ver. Él llegó a bordo de una camioneta, subió a su silla de ruedas acompañado de varias personas y empezó a repartir entradas. Esto nos llamó la atención, por eso es que tenemos estas imágenes. Y según personas que transitan por aquí, es conocido él como Quiroguita y pues de alguna manera él regala las entradas, pero no tanto así porque él después recibe el dinero que estas personas lo revenden. Estas personas, si bien nos quisieron declarar a nosotros, a la prensa, por obvias razones, sí nos confirmaron que efectivamente pues él está rodeado de revendedores a quienes les entregan estas entradas para hacer su negocio. Estas son imágenes entonces que hemos podido captar. Él también tenía en sus manos un cuaderno, parecer una agenda, para anotar a todas las personas, a todos los revendedores que se le acercaron para de alguna manera tener una lista, para después supuestamente cobrar. Eso lo ponemos en condicional porque estos son testimonios de personas y revendedores que nosotros también hemos visto que han estado aquí, pues, pululando en los exteriores del Estadio Nacional. Precisamente después nosotros lo abordamos y tenemos sus declaraciones. Vamos a escuchar lo que nos dijo a continuación. ¿Cómo hace? Mira, antes de que nada, señorita, te he equivocado usted. Lo hemos grabado. Está bien, escúchame, escúchame. ¿Me hace escuchar? Sí, lo estoy escuchando. Yo soy una persona de 50 años y yo soy un personaje de acá del fútbol. Yo no estoy entregando ni una entrada. Lo hemos grabado, entregando varias entradas a todos los revendedores. Hace a todos. Qué mala, qué mala eres, pues. ¿Por qué no me estoy haciendo? ¿Por qué voy a ser mala si estoy viendo? Le estoy diciendo lo que estoy haciendo. Yo soy una persona, escúchame. ¿Cuánto gana por las entradas? No gano nada yo, estás equivocada. ¿No? Mamita, sí. Me han dicho que lo conocen. No, a mí me conoce todo el mundo en el fútbol. Yo viajo por todos lados, más que tú, porque tengo 50 años. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces tú estás equivocada. No hables así. No, mira bien. No, la semana que no. ¿Se las muestro, si quieres? Yo se las puedo dar, las entradas. Yo no estoy haciendo tanta plata. ¿Pero para qué se las regala? No, son mis amigos. Tengo que darle. Ah, ¿usted regala entrada? Yo regalo entrada, porque a mí me regalan porque no me puedo ayudar. ¿Ah, sí? Si tú me ayudas, pues me regalas. Ah, yo te pregunto. Tragico, Fogol, TV, Espíritu, todos los canales que me conocen a mí, estás equivocada. Disculame. ¿Podemos decir al público que está ahí que venga donde usted para que le regale entradas? ¿A quién? No, he regalado a los que son mis amigos, no le puedo regalar a cualquiera. ¿Con sus amigos se están vendiendo entonces las entradas? A mí no me interesa, esa es su vida. ¿Pero cada uno a su vida o no? ¿Cuánto le tienen que vender? ¿Tú trabajas o no trabajas para esto? ¿Te pagan o no te pagan? ¿Esto es habilidad o no? ¿Estoy trabajando legal? Pues, esto es... Yo no... Yo estoy viendo entradas, yo no vendo entradas. Estás equivocada. Usted no, pero las manda... No, estás equivocada. Yo no vendo entradas, ¿me estás escuchando? Yo no me vendo entradas, mamita. ¿Y qué hacemos con las imágenes donde se le ve repartiendo a los berreros? Te las regalo, tengo la de recuerdo. Te las regalo. Tengo la de recuerdo, mi amor. Te las regalo. Gracias por la entrevista. Mira, yo quiero guita, te digo con todo respeto, sé que estás trabajando, no soy maleducado. No estoy vendiendo entradas. ¿Sabes qué he hecho? A usted no las vende por eso, pero las da para vender. No, ¿qué? ¿Se le ha dado, sabe por qué? Porque sus amigos me sirven a mí algunas veces. He quedado con ellos. ¿Me dejo entender? Yo no necesito rendetas porque tengo a mí me apoyan a ver. Gol TV, Paco Casal, Nelson Gutiérrez de Gol TV. ¿Cuál es su nombre? Quiroguita, Quiroguita. Tres nueve al fútbol, tres muchachas. ¿Cuál es su nombre? Edgar Robles, pero Quiroguita, Quiroguita nada más. ¿Me entiendes? No, disculpa. Chau, chau. Gracias.